Hola a todos amigos de Youtube soy Yodoge. Y hoy vamos a hablar sobre el huracán Joaquín que ahora mismo está azotando las Bahamas. Bueno sin nada más que decir empecemos. El poderoso huracán Joaquín, de categoría 4 y con vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora, se desplazaba en la noche de este jueves sobre el centro de las Islas Bahamas y se prevé un fortalecimiento mayor en las próximas horas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, CNH. El CNH, con sede en Miami, señaló en su boletín de las 8 que se pronóstica un fortalecimiento adicional esta noche y mañana viernes. Joaquín, que ya se había intensificado en las últimas horas, estaba situado unas 75 millas al sur de San Salvador, en el archipiélago de las Bahamas. Asimismo, el ciclón se ubicaba en la latitud 22, 9 norte y longitud 74, 5 oeste, desplazándose lentamente hacia el suroeste con una velocidad de 5 millas por hora. El CNH además emitió una advertencia de tormenta tropical para las provincias cubanas de las Tunas, Camaguey, Holguín y Guantánamo, lo que significa el paso del sistema en 36 horas. Las fuertes marejadas causadas por el huracán también afectarán la costa sureste de Estados Unidos en los próximos días. Joaquín es desde la noche del miércoles un huracán, el segundo de categoría mayor registrado esta temporada en el Atlántico, tras Danby. La guardia costera estadounidense alertó este jueves a los bañistas y navegantes en los estados de Florida, Georgia y Carolina del Sur de los riesgo en las actividades marítimas debido a las fuertes corrientes. En la trayectoria pronosticada, el ojo de Joaquín se moverá hoy y esta noche cerca o sobre zonas de las Bahamas centrales y pasará cerca o sobre zonas de las Bahamas noroccidentales el viernes, según el CNH. De igual forma, la institución meteorológica alertó que las bandas exteriores de Joaquín podrían afectar porciones del este de Cuba, Haití y República Dominicana. Así a Estados Unidos, pero sin tocar tierra a partir del sábado y el domingo el huracán se movería en dirección norte con rumbo paralelo a la costa este de Estados Unidos, pero lejos de tierra. Las autoridades han alertado a la población de Bahamas ante las fuertes marejadas de hasta 2,4 metros por encima del nivel habitual, con fuertes olas cerca de la costa, que dejara Joaquín a su paso. Se espera además que el huracán cause fuertes lluvias, que podrían dar lugar a inundaciones en las islas, deslizamientos de tierra y poner en peligros las vidas humanas, advirtieron. Bueno chicos eso fue todo por hoy espero que les guste. Suscríbanse denle like y compártanlo yo soy FoxyGamer97 y nos vemos en la próxima, chao. Chau. Chau.